Esto es un sueño de mi vida Yo estoy confundido No sé salir, llevo tiempo perdido Por este humo es que me quedo dormido No valió la pena habernos conocido Pero fue divertido Aunque lo intente de ti no me olvido Odio pensarte, me deja dolido Echo de menos cuando fuimos amigos Y ahora soy un cualquiera, no volver a verte me da pena Pierdo la visión, me da ceguera, llamo al médico de cabecera Y ahora soy un cualquiera, no volver a verte me da pena Pierdo la visión, me da ceguera, llamo al médico de cabecera No me gusta el lugar, se me congelan las manos